Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un especial de la Madrid Games Week. Aunque ahora me voy a volver a presentar en este vídeo, es como una especie de análisis de todo lo que he visto en la Games Week, de tal forma que hay mucho ruido de fondo, es muy posible que muchas de las partes vayan con música de fondo mía, sin derecho de autor, bueno no mía no, cogida de internet, pero no del evento en sí, sino sin copyright para que sea un poco más ameno el vídeo. Voy a entrar ya una vez allí en la Games Week, en lo que grabé allí, y luego al final también me despediré y también diré un poquito la conclusión que he sacado, así que bueno, dentro vídeo. Hola, soy Tizo. Estamos aquí en la Madrid Games Week, y bueno, vamos para adentro a ver qué hay. Pues nada, ya estamos adentro, vamos hacia el pabellón 8, que es donde está todo el percao. Así que una vez que entre a ver qué me dejan grabar y qué no, iré grabando cositas para que no vayan a irme. Comida... Bueno, esto es lo que nos encontramos, nada más entrar... Un saludo y el pib幫ador. Dykechistmos! eltaprop 그래서 Laخر wild atmosphere есcribete del torneo Firo Cl były Centro Y No Gracias por ver el video. 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 Gracias.